del partido? Pues es difícil hablar ahora, me voy a poner a llorar. Ha sido difícil porque veníamos aquí realmente con la esperanza y la sensación de que podíamos sacarlo, nos quedamos a un paso de la Final Four, a principio de temporada habíamos firmado y estar aquí hoy, pero cuando nos toca un paso pues me da mucha rabia y más con la sensación de que ha caído por su lado, pero también no hemos estado tan lejos. Sí que me da la rabia, pero creo que hay que estar orgullosos de lo que hemos hecho porque es la primera vez nuestro aquí en Euroliga y luego muchos equipos pueden decir que han llegado hasta aquí y ya está, pues hoy hemos fallado bastante, lo hemos tenido día, a pesar de haberlo dado todo y jugar como equipo, pues bueno, hay muchos tiros que no han entrado y ya está el baloncesto y ahora pues, ya te digo, ha estado orgullosos de lo que hemos hecho en la campaña de Euroliga y ahora pues a pensar en la Copa y en el playoff de liga que es lo nuestro y realmente tenemos que pasar página de esto y pues eso, levantar títulos. Gracias. Gracias.